¿A la puerta? A la puerta. Y tienes que mirar a la parte de abajo de la puerta donde te tiene que salir la opción de sacar el mirror man. ¿Equip Opti-One? ¿Eso es? Sí, le doy a la F, ¿no? Y ahora, otra vez la F. Ah, no, al de disparar. ¡Hostia, que la manejo! Claro. Tienes que mirar a ver si hostiles y así. Vale, es... Te ve la entrada a un... ¡Hola, qué guapo, tío! Vale, donde entramos está despejado, ¿vale? Tenemos una apertura de un papel como de pintar rota. Y parece despejado todo. Vale, tenemos... Mira a ver si miras en la puerta. ¿Eso cómo lo ves? Mira hacia la izquierda y luego miras como hacia arriba y luego para la derecha. Se ve bien, ¿no? No se ve nada. ¿Cable? ¿Es un cable? No, no hay nada. Vale, está despejado, ¿vale? Es una T. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Vale, pues tenéis puerta a la izquierda, pasillo de derecha y pasillo enfrente, ¿vale? Abro las dos puertas. Así que... Y ahora, para cambiarme el arma, al uno, ¿no? ¿Vale? Espérate, vamos a abrir una puerta solo. Te abro una de la derecha. Listo. Quiero que están limpia. Que están aquí, ¿no? Derecha. Limpia, por lo menos. Las cosas que decimos nosotros no me molan nada, tío. Vale, seguimos. Vale, tenemos una puerta aquí a la izquierda. Seguimos derechas, seguimos derechas. Derechas. Ascensores. Esta está limpia, vale. Sí, no me acordaba. El... Esta será para subir hacia las escaleras, ¿no? Chama, mírame a ver qué hay debajo de esa puerta. ¿De la verde? Sí. Bueno, ¿te dejan por dos de hierro? No. Aquí... Vale, tenemos... Ahora, ahora. Tenemos un civil... Vamos. Es un botón asustado. Y aquí sí que hay trampa, ¿eh? Veo el cable. Vale. Y tenemos el civil justo detrás. Y nada más. Pues si hay trampa, tú ocurre ahora piquear la puerta. Piquear es darle en el pomo. Para abrirla le podrías dar arriba del todo, ¿no sabes? Pero entonces salta la trampa. F, pick door, eso. Pick door, eso es. Ahí le das, piqueas un poco la puerta. Vale, ahora te sale que está cerrada. Tienes que apuntar un poquito más arriba y sacar la gantua. Con la defensa. Lock. Y dejarla apretada con el disparador. Eso es. Esta gantua la quiero yo. Vale, ¿y ahora? Piqueas la puerta. Piqueas la puerta un poco. Vale. Y ahí... Y quitas la trampa. ¿No ves la trampa y el cable? Sí, se ha ido... Te cobro yo, te cobro yo. El civil se ha ido corriendo, ¿vale? Close door y... Pero... Equipe Optiwar. Eso es. No, el equipo Optiwar es la visión. Yo quiero cortar el cable. No, el cable te tiene que salir el alicate. No. Close door. Eso me sale a mí. Me sale a mí. Me sale a mí. Sí, pues coge. Ya sabes que yo y las cosas que explotan. Joder. Hecho. Voy. Vale, se ha ido corriendo hacia la derecha, Neo. El civil, ¿vale? Es un botones. Vale. Por ahora, limpio hasta el fondo. Puertas cerradas. Mantengo aquí, por si queréis mirar. Vale, echamos. Sí. Neo, incluso retrocedo un poco, tío. Sí. A la puerta. Vale, puerta a la derecha. El rincón de la limpieza. Creo que está el civil aquí metido. Vale. Vete chequeando la puerta esa, a ver qué hay abajo. La de madera, ¿no? Sí. Esto de la cámara mola mucho. Ahí. Te lo he dejado pulsado. Vale. La puerta esta no tiene trampa. Tiene una puerta abierta a la izquierda, según tal como entramos. Es una estancia como un recibidor y puerta abierta a la izquierda, con luz. Vale, y no hay nadie, ¿no? Nadie. Vacía. Vale, pues seguimos a la siguiente. Vamos a levantar a la siguiente. Y conecto con esta, fijo. A mí lo de aquí, despacio, me pone nervioso. Miren esta, a ver qué hay. Está aquí. Vale. Aquí, sí, tenemos un tango. Vale. Pistola, chaleco y máscara, ¿vale? Nada más, bueno, nos está esperando con Papá Noel. Vale, pues vais entrando vosotros dos por aquí. Y yo entro por la otra habitación, ¿vale? Vale, voy a entrar con C2, ¿eh? Vale, me ponga a tu derecha, Neo, ¿no? Hacemos un stack de esto que nos enseña a Diablo que se vuelve tan loco. Vale. Pero tienes que, cuando... Dime 3, 2, 1, y así voy entrando. Vale. 3, 2, 1. Vale. Vale. Listo, Chama, arresta ese. Pues reporta el que tenemos detrás. Reporto. Mira a ver si hay arma por ahí cercana para reportarla también. Si no me sale nada, es que me gana. Tengo dos tíos aquí, ¿eh? Se lo he cogido ya todo, creo. Vale, uno en el suelo. Vale, vamos a esperar a que venga Astor. Vale, tengo un tío aquí arrodillado. Sí, sí. Vale, lo que voy a hacer es coger yo hasta el final y lo vas arrestando tú. Tengo una pistola, la voy a coger, ¿vale? La voy a hacer un reporte. Tengo una chemlight, a partir de la chemlight limpia. Vale. Vale, reporta todos esos, sí. El que está tirado en el suelo. Vale, Astor, cógete el que tengo también muerto. Me voy a coger al que está aquí rendido. No te vayas andando, marica. Era civil estar, Achum. No te vayas andando, marica. Mírate. Dime. Mírate aquí, lo que queda. ¿No has abierto tú esta puerta? No. Oh, aquí tengo una estancia que se abre. Vale. Nada, parece... Vale, es una habitación, ¿vale? Es que abre hacia la izquierda y se ve como más abierta hacia la izquierda, ¿vale? Como una suite. Vale. Esta estancia está despejada también, ¿no? Es lo que te he dicho, que está abierto. O sea, tiene apertura a ambos lados. Vamos, seguimos, seguimos por aquí. Dejamos esa entonces la suite. Tengo miedo a la izquierda, ¿eh? Tengo otra puerta aquí. Otras dos puertas. Oye, esta es tuyo. Es una puerta. Ojo, esta es aquí. No había estado yo nunca. Tengo un ojo aquí. Mira, la tormenta para acá. Yo no lo había visto nunca, tío. Vale, esto es un baño, ¿vale? Un lavabo despejado. Venga, vale, pues meten para aquí. Hostia, mira. Aquí es como si es un zulo, tío. Mira, ahí va la hostia, tú. Es una habitación del pánico. Sí, sí. En un armario. O de un atrapado. De una cosa. Esto es el baño. No, esto más bien es un... Es el baño, tú. Es una sala de tortura, tío, ¿no? Es para ver a la peña en pelotas en el baño, tío. Sí, sí, sí. Y entonces se baja. Es lo que... No lo había visto, tío. Qué jardo, tío. Se te va la puta olla. Podemos disparar aquí al malo, oye. No, es que está con las manos abiertas. Esa con las manos hacia arriba. Es el tío que tenemos que llegar por aquí, fijo. Vale, tenemos la suite del final, acordaos, ¿eh? Sí, por eso. Vamos a hacer la suite. Tengo la puerta abierta aquí. Qué guapo. Eso me recuerda a la peli, la última que vi. Esta del ciego ese, tío, que tiene la casa llena de huecos. No, no, por ahí a la izquierda. Sí, sí, nos estoy cubriendo. Ah, bueno, vale. Pues acá, dale, te he dejado abierta la puerta. A ver, le doy. No, pero ¿por qué la cierras? Te puedes dar en el medio de la puerta arriba de la chama, para verla, para empártame. Un prendedor. Pero si me agacho, porque no me fío, porque aquí se abría a la izquierda de la suite, ¿vale? Vale, creo que tengo movimiento en el fondo y en el lavabo. Puede ser un civil, el que se le veía. El que se le veía. Os adelanto por la izquierda. Grítale. Tiene un chaleco, ¿eh? Está en el suelo. Y cuando las gritas, se acojonan un poco y se ponen. Está en el suelo. Podéis reportarlo. Vale, registro la habitación esta. He quedado loco con el pasillo ese, tío. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo esos detalles, sí. Si jugamos PvP entre nosotros algún día. ¿Cuántos pueden jugar? No lo sé, el PvP no sé cómo va. Uno contra otro. Es que antes sí se podía, pero ahora cuando... Creo que no se puede. No, ahí como... Lo vi de ahí tendría que ser otro. Ahora, en cooperativo, ¿cuándo podemos jugar juntos? Ya tenemos aquí puerta, ¿eh? Chama, mira te abajo lo que hay ahora. ¿En cooperativo cuánto podemos jugar juntos? Cinco. Cinco. Vale, otro... Tenemos un civil asustado, ¿vale? Vale. Que se mueve mucho el cabrón. Y no hay trampa, ¿vale? La puerta. Es un cuarto de limpieza. Vete abriéndola y dejas la piqueada, Neo. Ya le haces el pick y así... Tú cuando una puerta está piqueada ya la puedes empujar. Entonces llega Neo con el escudo y entra directas. A ti, Neo. Cubro tu izquierda, Neo. Vale. Vale. Nada, le reporto yo. Aquí entro el pavo. Tío. ¿No me hace caso? Dale con la B. ¿Qué pasa tú que me ha asustado a mí? Ha hecho un blue and blue. Un culetazo en toda la boca, cómo mola. Se ha echado los manos a la cara y todo el pobre Astor. Vale, aquí hay otra puerta, ¿eh? Voy a mirar. Y la izquierda parece inaccesible, ¿no? Sí, no. Esta es el... Del CUP. Del CUP Terrenos. Y esta siguiente sí que se puede. Le voy a dar. La cámara esta es mala mucho, tío. Está muy guapa. Vale, la cámara, habitación, parcialmente despejada. Pero tiene huecos a la izquierda y a la derecha, ¿vale? Vale. Lo déjase la preparada, Neo. Venga, Neo. Abriendo. Vale, Chama. Abre un... Tiene... Tiene el pique. Intenta tirar por el... Vamos a... A ver. Practica intentar tirar por la rendija una flash. ¿Cómo? Ábrela, piquéala. Piquéala. Y por esa rendija, intenta meter una flash. En vez de dar la granada, dale al 3. Al 3. Y así es como que el tío carga y luego la disparas. ¿La que tengo será una flash o será otra cosa? Stinker es la que tienes tú. Vale, le tiro. Dale. Echa para atrás. Perfecto, tío. Hostia, pues la ha clavado. La ha clavado. Pa' fallado, ¿sabes? Izquierda limpia. Me voy al fondo de la habitación. Tengo una apertura derecha. Lavabo limpio. Tengo... Ah, vale. Nos hemos comunicado con la otra, ¿eh? Sí, es la que no es así. Bueno. ¿Quién despejado está? A ver. Armario. Dinero. Droga. Nada. Va, la luz mola mucho, tío. Sí. Me pillo la luz. El láser es un full. Encima viene muy bien porque alumbras para checarse que es un civil. Meto cámara. Mete. Sí, en paso a la derecha. Vale, esto es... Es como una zona en construcción, ¿vale? Tiene pasillo a la derecha y enfrente también tiene un montón de obstáculos y andamios, ¿vale? Vale, ¿tiene trampa? Negativo. Negativo a trampa. Tengo oído que se abre una puerta a mi flanco derecho, ¿vale? Pues a la derecha estoy mirando ni nada. Vale, sí. Hay un civil. No. Civil encapuchado. O sea, un malo. No. No tiene por qué ser, ¿eh? Pues civil encapuchado sin armas. Vale. ¿Vale? Vale, pues... Hasta que no tengan un arma, no le disparan. Claro. Pues... A la derecha, ¿vale? A seguir a la derecha. Entro. Piqueo. Bueno, piquéame tú, porfa. Piquea, piquea. Piqueando. La buena es que se la tienes que piquear tú a Neo porque igual está... Está al revés. Vale, voy. Si está cerrada, la tienes que abrir, ¿sabes? Para que él no tenga que andar quitando el escudo. Vale. ¡Eh! Ha batido. Ha sacado un arma. Derecha limpia. Ojo. Oído voces, ¿eh? Sí. Tengo la apertura grande. Vale, importante. ¡Eh! Civil al fondo. Una chica. Asegurando arma. Otro civil aquí. Otro civil que viene. Voy a cerrar esta puta puerta. No, no. Se pira, se pira, se pira. Se pira por esa puerta. Joder, hija de puta. Seguimos a por ella. Ahí que tenemos, Neo. Espera, espera, espera. Una civil, una civil, una civil que viene. Seguimos despejando, tío. Te cargo yo. Vale, tengo un herido aquí. Listo, si quieres reportar a este. Tenemos dos puertas, una flanco izquierdo y derecho. Vale, tengo el hueco abierto este de aquí, de la pared falsa, ¿vale? No, tienes que mirar tú debajo de las puertas. Tú eres el que te... La primera puerta. La primera puerta, esta de la izquierda. Vale, tenemos un tango justo detrás de la puerta, ¿vale? A la derecha, armado y con chaleco. Y apertura de la izquierda, ¿vale? Sigue estando en obras todo. Vale, ¿entramos con C2? Pues sí, yo creo que sí. Que entrando con C2 te lo cargas. Póntelo, póntelo. Ponerlo alguno, que yo entro del tirón con él. Vale. Con el escudo. Nos llené tres, dos, dos... A la derecha está, ¿eh? Ha soltado el arma. Un repas de limpia, chaval. Buenísima, chavales. Ven aquí, hijo de la gran... Vale. Tengo una puerta a la derecha y una apertura a la izquierda. Vale. Coge la apertura ahí. Me he portado arma. Chequeando si está... Vale, escaleras de subida. Está cerrada. Vale. No tengo trampas aquí en la derecha. ¿Esto lleva esto? ¿Esto lleva esto? He hechole un ojo a esta. ¿Esto no tiene nada, pero...? ¿Abro? Mira, mira por debajo de la puerta. No creo que haya nada, pero... Vale. Espacio igual de grande. Tiene un pasillo hacia la izquierda y luego una puerta en frente, ¿vale? Como una especie de comedor, un salón grande, ¿vale? Pero todo en obra, ¿vale? Vale. O sea, izquierda, pasillo, derecha, puerta, en frente, puerta, ¿vale? Acá, entramos por aquí. ¿Pique o...? Sí, pique a salario. Así que entré y... Vale. Ya la tienes picada. Así que, volejo. Vale. Izquierda limpia, derecha limpia. Dos pasillos ahí, dos pasillos. Ahí está el fondo. Vale. Otra puerta. Está lleno de puertas esto. Vale, hay tres puertas. Tres puertas, ¿vale? Voy a ir pillando las puertas. Reviso esta primero. Miro el bloque. Me dice que no puedo mirar. Vale. Vale, pues mete la primera. Algunas puertas como son, así como de seguridad, que no te deja, tío. No, la voy abriendo con Gatua. ¡Ojo! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¿Qué ha pasado? Pues que la misma tecla de gritarle al tío que se rinda. Y ahí interactuar con las movidas. La puerta es la misma. Vale, esta puerta despejada es un lavabo. Vale, chama, chama, vente para acá. ¿Ha muerto Astor? Sí. Sí, he armado. Quieto. Hola. No, veníte. Cerca de la puerta nunca grites, tío. Cibir, cibir, cibir. Al suelo. Tira al suelo. Lo tengo. Vale. Limpio. Lo cojo. Vale. Te quieto, no te andes. Joder. ¿Te has petado tú solo? ¿Cómo va el tema? Ah, tú se puede poner una tecla aparte para... Eh, aquí hay una puerta como bloqueada, eh. Vale, tienes que reportarlos, chama. Una vez que los arrestes, hay que darle después otra vez a la F. Ah, vale. ¿Ves esta puerta? ¿Ves este hueco que hay aquí? No, pero esto es una falsa puerta. Vale, es un... Un buco. Vale. ¿Esa que me has dicho? Esa que había ahí. Un lavabo. Vale, ¿y esta? Esta es un lavabo. Esta es un lavabo. Un momento. No, esta no es el lavabo. El lavabo era la otra. Vamos al lavabo primero. Es un pasillo y tengo un cadáver delante. Vale. El lavabo es esa. Con jacuzzi, por eso, grande. Para tu información. Vale, limpia. A ver si hay alguna sorpresita por aquí. Vale. Esta tienes un cadáver justo delante. ¿Te la quiqueo? Sí. La putada es... Que no se puede desvincular el interacto. Ahora gritar, dice Lara. Sí, se puede, tío. Sí, se puede, Lara. Le he metido... Justo en el estado que lo estoy mirando y he encontrado ahí... Una de las que es mi interacción. A mí los gritos esos que pega los confundo. Eh... Me da uno. Vale. Reporta... Reporta al señor ese que hay ahí atrás. Vale. Vale, mírame en la puerta blanca. En la de allí. Vale, es una suite. Está despejada y tiene una puerta a la derecha, ¿vale? Vale, no hay trampas. Si no hay trampas, pícamela y entro. No hay trampas. Ah, pero está bloqueada. Vale, ya la tienes quiqueada. Limpio, limpio. Vale, y aquí hay otra puerta. Dale un vistazo. Vale, aquí. Vale, tenemos civil con capucha, ¿vale? En un lavabo. Civil con capucha. Sí. Es igual que el... Es un jacuzzi. Vale. Quiqueado. Dale, dale, dale. Buena. Perfecto. Vale. Vale, pues, let's go. A reventarlos. Eso contra la pared. Vale, mírame. Ha salido un civil. No, ni la mires. Porque ha salido un civil antes. La piqueo. Vale. Get down and put your hands up. Esta es el principio, ¿eh? Sí, es el principio. Pero hay que tener cuidado. Míralo. Dale, 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 chama. Espérate, espérate. No te arriesgues. No te arriesgues, esto de hecho. ¿Cómo corren los cabrones? ¿Cómo corren los cabrones? No te arriesgues. Lo light deploiar. Suspect dead. Get down and put your hands up. Copy, entry team. Notifying trailers. Officer down. We need an EMT. Talk to element. Roger that. Trailers incoming. Proceed with caution. Get down and put your hands where I can see them. Vale, me has dado toda la vuelta. El otro ahí. Esta la he reportado. También. Pues para arriba me toca. All right. Lights stick away. ¿Esto qué? ¿El nivel medio? No, el básico. Hostia. Yo creo que le he endiñado, le he disparado, le he dado. ¿El Lara no lo tiene? Sí. Ah, sí. Se ha pirado ahí al pueblo a ser feliz. Oye, no es ir ricos, ¿no? Disimuleis muy bien, ¿no? Policía. Hands up. Ahí estás tú que me termino yo esto. Este año porque he estado así chungo con la mierda del COVID. Si no hubiera hecho lo del año pasado, compartir décimos ahí. ¿Qué tal has pasado al final, tío? Jodido, ¿no? Bueno, a ver, jodido. Yo pienso que es jodido. Porque no he estado más mal nunca, ¿sabes? Pero es que igual, comparado con los que están en el hospital, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero es veneno, tío. Veneno puro, Astor, ¿eh? Mucho cuidadito. Pero que bueno, que al final, yo creo que al final tenemos que pasarlo todo porque esto está donde está. Yo no he hecho ninguna tontería de irme por ahí, ni ojalá hubiera echado, hubiera hecho una bacanal romana y supiera dónde ha sido, ¿sabes? Pero vamos, que me ha dejado al 70% de lo que yo era, ¿eh? De momento. Sobre todo en tema, en tema, fondo físico, te deja fundido, tío. Te deja, pero vamos, que me canso. Pasa que el gusto y el sabor es lo de menos. El olor y el gusto, ¿sabes? Al final. Pero sobre todo el... El estado físico te exprime como una naranja, tío. Yo por lo menos. Mi mujer, casi asintomática, pues... Solo gusto y sabor. Y mi madre, pues mi madre es jodida. Que es lo que también me raya, pero bueno. Dentro de lo malo está jodida, pero está en casa. Mira, este parece un Spendal. Sí, tío. Son cuatro días de destrozado. Es que te han dado una paliza a 550. Es que... Pero que eso va por cada persona, que igual lo coges tú, lo coge quien sea y tampoco es tanto, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Pero sí que toca un poco así, tío. Y sobre todo el respirar, ¿eh? El respirar sí que lo notaba, asustado, ¿eh? De decir, tío. Black lo pilló. Me acuerdo que lo pilló y creo que hasta un día se cayó que no le faltaba nada. ¿Estás vacunado? Sí, sí, sí. Vacunado, vacunado. Si me iba a poner la tercera ahora. Me salió la vista. Y yo creo que gracias a las vacunas no estamos peor, ¿sabes? Bueno, pues si te has pegado así con vacunas, tío. ¿Sabes? Que al final lo pasas como una gripe muy chunga, muy chunga. Lo que pasa es que el cuerpo te lo deja, tío. El primer día que pillé el alta, que salía a echar la lotería, más que nada. Me paraba en saturación en sangre cuando te ponen lo del dedo. ¿Sí? Que te dice el pulso. No sabía. He ido un poco así a saco también, ¿eh? Que te marca la saturación en sangre. ¿Sabes lo que me dijo la doctora? La prueba. Dice, hombre, veo que eres fumador y no he fumado en mi vida, tío. No jodas. Sí, sí. Hombre, mira, mira, parece, ¿eh? Puta rellera. Puta madre. Un descansito, joder, un descansito. Un barrito y luego lo atravesar, hombre. Eso es. Yo no he fumado en mi vida, ¿eh? Y me salía y me dice la profesora, la enfermera, me dice, hombre, veo que eres fumador. Digo, ¿qué dices? Si no sé ni cómo va la máquina de tabaco. A ver lo que me ha habido, tío. Me salía ya así y fue justo al día siguiente encontrarme mal cuando ya di positivo. Los primeros días, tío. Dice, hostia, pues te sale, como digo, ¿qué dices? No, pues no, ya te digo yo que no he fumado en mi vida. Y eso sí que lo notas. ¿Y dices lo de soplar la pelota esa? No, 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 no. Te ponen en el dedo, en el dedo eso del... La saturación. Y te marca la saturación en sangre, ¿no? Lo que tiene que... Y me salía, claro, me lo dijo así. Me dice, hombre, veo que eres fumador. Digo, ¿qué dices? Chalá. Fumador, si no he fumado... Te hago un caramelo con un porro, si quieres. Porrito en la mano. Y sí, sí, me salía ya muy mal. Entonces ya me miro y me dice, hostia, pues esto está jodido. Digo, ¿qué dices, hombre? Y ya fue cuando di positivo. Y fue el primer día que yo me encontraba bien. El respirar profundo, el hacer pinchar los pulmones como ahora... Yo esta conversación tan larga no la podía tener. ¿Sabes? Era imposible. Y el viernes que jugué, que aguanté hasta las dos, que ya dijo que fue cuando hicisteis el parón ese... Yo llevaba ya una hora pasándolo fatal. No se hubiese ido, coño. Bueno, que estaba aguantando así, pero he hecho polvo, tío. He hecho polvo, tío. He hecho polvo. Esto es con letales, ¿no? Vale. Es que nos puse. Es que, ¿sabes qué se puede? Le hemos hecho a la chamada de las... ¿Qué puedes jugar con munición no letal? Con pistola de paintball. Pistola de paintball de pimienta. Eso es. ¿Qué dice? No, espera, que vamos a jugar a matar. Y taser y... Pues estaba echando relleno yo antes que... Eche el otro día con Lara. ¿Os estaba editando tasers entre vosotros? No, pues... Haciendo lo mismo, pero con taser. Es muy harto, tío. Dice Lara, el que parecía ruso, dice... Debe tener el gas aparcado abajo. Seguro. ¿Dónde está aquí? Voy a pillar el... Jarrito taberna. ¿En serio, relleno? ¿Qué ha pasado? Taberna de piedra. Voy a coger el... ¿Dónde se cogía la luz? Aquí, ¿no? Sí. ¿Cuál luz, mariluz? Optics. Eso, pillaros dos. Lo de ir mirando puertas para ir más rápido. Yo me pillo una, que a mí me mola eso. Láser. ¿Tú quieres pillarte el britcher, rayero? Tarde lo dices, hermano. Ya es que me llevo. Y llevas. Britcher. Las cobertas de britcher y las cargas y todo. Pues espérate que me pillo yo el otro espejo. Pongo el concesionario, que no lo hemos terminado antes. Muy guapo está esto, ¿eh, tío? Lo único que no me mola es que le estoy dando todo el rato al control, para que corra más. Y encima con el control, anda. Con el shift, anda. Con el shift, anda, eso sí. Voy todo el rato diciendo que lento va, que lento va. Este es mi órgano. Espera. Vámonos, vámonos, vámonos. Tengo que ir a la alfombra, ¿no? Aquí, para. Vale. ¿Qué vamos? Chama y yo en los espejos, ¿no? El espejo es la visibilidad de las puertas, ¿no? Está guapo esto, ¿eh? Puede estar muy guapo, anda. Hacemos dos minutos igual. Me voy yo con Neo, he chocado con Riero. Estupendísimo. A ver, Blue on Blue. Espera que no sea de mí hacia vosotros, porque yo voy con la escopeta. Lo vas a hacer, Pablo. Y tiene minta de que machaca, sí. Yo tengo un escudo gordo. Tú lo gordo. Vamos, a ver si lo paras. Sí, sí, las paro, ¿eh? Las de la escopeta las paro. Sí, sí, sí. Me han pegado de bien. Ya hemos estado un buen rato jugando con el escudo y de puta madre, tío. A ti también, los cabrones, cuando se van por los lados, ¿eh? Tío, qué rápido. Te disparan, van corriendo y te disparan para atrás, en plan, sin mirar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Lucecita. Mira, ¡oh! Mi lucecita. Y a la pipa la puedes poner también. ¿Y ven la luz, los malos, o no? Sí, sí. Incluso yo, para acercar a las puertas y así, iría andando en vez de... Ya ven el reflejo, ¿no? Es que eso que te oigan los pasos y tal. Venga, voy echando un ojo. Ah, pero lo de andar es si aprietas el shift todo el rato. Yo lo tengo puesto para que solo con... Eso es. Un toque. ¿Y eso cómo es? Espacio control, o sea, espacio control es en movimiento toggle... Eso es, en vez de walk, toggle walk o toggle crouch, supongo que será. Ah, vale, al revés, ¿no? Lo cambio, ¿no? Eso es. Y para lo de salirte izquierda-derecha, que te asomes... Esto está limpio. De trampas y dos tiblas. Típico lo del con la Q y la E, tienes que mantener. Si quieres que se quede apretado, tienes que ponerlo en el toque. ¿Cómo se hace para dejarlo vacío? ¿Y pie izquierda? A la derecha, clear. A la derecha, clear. Desrimoneo. Vale, pues ya está, en cría. ¿Alcanza? No, me sale RMB. Por un rato. Vale, mira aquí abajo, a ver si hay algo. Ah, vale, joder. Vale, pues ya te ha puesto. Vale, parece limpia. Voy abriendo. ¿Tú vas en cola, relleno? Estoy yendo por ahí, tío. Si, si, detrás te voy. ¿Ahora aquí? Te mira aquí abajo. Aquí había que buscar. Ahí está. Voy a meter la cámara. Ah, ya, mira, mira. F to edge. Va echándote un ojo en la siguiente, Diego. No, esto no es. ¿No coge la cámara? ¿En serio? Igual es porque es metálica. Ah, me... Lo que tenéis puesto es la cuña. Sí, me salió la cuña esa. No me puedo poner... Vale, tengo... ¿Te la piqueo? Sí, me va a venir un poquito, vale. Tengo un hombre en vuestra puerta, pero no sé si es hostil o civil. Chama, si la tienes que tener, porque antes no la has cambiado, ¿no? No, claro, por eso te digo. Tiene que ser el 5. ¿Te va de Chama? Ah, sí, sí, sí la tengo, pero... Vale, esta tía no está armado. Abro, ¿vale? Vale. Me da mal rollo. Y el fondo de la habitación... ¡Hostia! Adiós. Toma por culo. Dale, dale a la riniciar. Hola. No, no podemos, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. Sí, joder. Se hace rápido, tío. No ha tardado mucho. No, 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 no. Igual es que no tienes puesto el chip para mirar por debajo, Chama. Sí, sí, me ha salido, sí que me ha salido. Ah, vale, vale. Ah, le doy al escape. No, resumen aquí. No, 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 ya está. No, ya está, ya está. No, ya está. Estamos arrancando otra vez. Ah, que habéis arrancado todo. Claro. Para ver si está, te voy a ir a lo mejor rápido, ¿sabes? Ah, tío. No podía poner, ya te digo. No podía... Eh, está abierta. Sí. Ah, y encima en cuchillas andas hasta más despacio. Sí, claro. Vale, izquierda me parece. Limpia, pero no veo más allá de los coches. Entro cerrado a derechas. Y yo derecha, Bellero. Vete mirando esta puerta, Chama. Quiero que hay un chama y un pavo, eh. He visto una sombra a madre, se pone un muerto de chama en mi linterna. ¿Qué me has dicho? Nada, nada. ¿La primera, Astor? Nada, seguir siguiendo, siguiendo... Siguiendo para la otra puerta. Vale. Dime, Bellero. Vamos, así nos separamos, vale, vale. Nada, vamos a... Vale, lo que tenemos es para eso. Bueno, estoy, perdona, algún civil. Eh, no hay trampas. Abro. O sea, te la dejo piqueda. Mira, si te he dejado utilizar esa... Tuyo, 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 tuyo. Recuerda que me tengo que quitar el ajo. Si no le doy al 5 y me sale seguro, pero es raro. Avanza un poco, ¿no? ¿No ves? Keep the edge, no me se deja, tío. Ahora. Bueno, pues ahora no me... Yo no veo aquí cable ni nada, ¿eh? Ahora. Vale, tengo... Eh... No sé si es civil, porque lo esconde un coche a la izquierda, a rellero, ¿vale? Poppy, sí, sí. Ahí es un concesionario y tienes tres coches, pues el de la izquierda azul, detrás tienes un... Poppy, ¿es eso? ¿Entrando a la izquierda? Sí, tienes un pavo que no le veo el arma, porque está escondido. Creo que sí que tiene arma, ¿eh? Tenemos muchas flashes, ¿eh? Así que podemos entrar con flash, vale. Y no veo que esté con trampa, ¿eh? La puerta. A ver, a ver, un momento. Yo aquí tampoco he visto trampas, voy a hacer otro chequeo por si acaso, Neo. Sí, no le veo nada yo a la puerta, ¿eh? Aquí está limpio. Eh... Te la dejo piqueada. ¿Son dos lados? Espera, rellero. ¿Vais a tirar flash para entrar? Hacemos a la de tres entramos y flash, ¿vale? No, tirate una flash, chama, que está para tu lado. Vale, pues... ¿Cuál es la flash? ¿A la G? ¿A la G? Sí. Una, dos y tres tirando flash. A ver, entra un poco yo, Neo. Espera, espera, que explote. ¿No la ha comido? ¿O no? Está dentro. Se va un tío corriendo al fondo. Izquierda, ¿eh? No, no, no. Ahí, ahí tiene que estar, de hora de ese coche. Ahí, ahí, ahí. Se ha movido, se ha movido. Se ha movido, se ha ido para el final. Me ha comido la flash, ¿eh? Me ha comido la flash. ¡Eh! Piarle, pillarle, pillarle. No tengo el dago. Se ha quedado tontaico. Me pilla la puerta de izquierda. Aquí es una sala, vale, cerrada y está limpia, ¿vale? Es un pasillo de reuniones. Vale, esa, la de Chama hace una L a derechas, que sale y desemboca a nuestra izquierda. Eso es, sí, sí, sí. De, entramos a la vez, ¿vale? ¿Cuántos tenéis ahí? Espera, espera, que tengo que desbloquearla. Me la quiqueo, rellero. Voy a ver. Bueno. Ya puedes entrar, si quieres. Está despejada, ¿vale? No hay trampas. Está entrando. Está a la izquierda. Aquí hay una puerta. A la izquierda tengo la puerta. Recargo antes de entrar, ¿eh? Vale, está en ello, ¿vale? Le abro, ¿vale? Vale, he hecho más, sí. Vale, va. Tengo que, tengo que... Por la derecha. No veía esta puerta, tío. ¿Eh? ¿Cuál está? ¡Blu, blu, blu! Fuego a esta izquierda, ¿eh? ¿Eso ha abatido? El hostil ha abatido. Esto lo hemos abierto, ¿no? Tiro esta puerta a rellero. Mira, tía. Tiro, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Vale. Vale, tenemos puerta a la izquierda cerrada y es un pasillo largo y apertura a la derecha, ¿vale? ¿Vale? Vale, vamos por la de rellero, vamos por la de rellero. Acordaros de reportar. Bueno, ¿qué coño? El chat de rellero, entramos nosotros por la de chamarada. Neo, vente conmigo para aquí. Reportar a la peña, ¿eh? Que os habéis dejado aquí dos reportes. Reportar y en el fondo no sé si lo ha reportado a esto. Sí, lo he reportado y le he pillado el arma. Y se nos puede pillar el arma también, chamar, ¿vale? Te la piqueo, ¿te llero? Eh, no, te la abro yo y tienes una granada, ¿vale? Vale. Cuando estéis... Tengo unos tiros a la izquierda. No entramos a la misma zona, ¿eh? Pero... Copy, vale. Igual es que tendríamos que ir todos por la misma zona, mejor. Copy, pues vamos con vosotros. Venga, vamos, sí que entran los dos escudos... O sea, el escudo primero. Sí, lo he pegado. Vale, me retrasé. Al anterior puerta la he hecho me voy a ir. Tío, la espalda. Ahí está. Ahí está eso. Vale, está despejada, ¿vale? No hay trampas tampoco. No hay trampas. No hay trampas. Voy a estar al final del pasillo. Dentro, izquierda. Lo quedado. Mantengo aquí, ¿eh? Vale, miro. Está yo. Puerta derecha está abierta. Sí, la tengo yo, ¿eh? Vale, esta es un... Una habitación vacía, ¿vale? ¿Ok? Aquí quedo. Tengo aquí un civil Puedes avanzar hacia esa rellero Mira, otro civil con capucha Ah no? Es sospechoso Está limpio esa zona rellero Esa entrada está limpia Y al otro lado Vale, tengo un hostil aquí Vale, os informo Tenemos dos tangos El primero no lo puedo ver Porque está justo muy pegado a la puerta Y el segundo lleva chaleco pero no lleva arma ¿Y el primero tiene arma? No lo puedo ver, no puedo mirar para arriba Igual son hostiles los dos Sí, yo creo que son hostiles Y no hay No hay tampa, vale? Terminamos primero Si quieres una Si le metes una F4 te lo cargas Pero ir entrando Ir entrando vosotros ¿Tú no tenéis C2? ¿Algunos? Yo sí Yo no tengo tan claro que sean hostiles Nos la jugamos hostiles Pues entrar por ahí Nosotros entramos en esta zona, vale? Ok Es decir, solo le ha visto los pies a uno Y un chaleco a otro No sabemos si tienen armas Y no, no llevaban armas El segundo no llevaban armas ¿Quieres que le meta una flash? Sí, claro Vale, te la quiqueo y le meto flash Nos vamos a asegurar El hijo de que se ha movido Vale, le meto la C2 Oh, saqué la tiene puesta La tengo puesta ya Ah, la tiene puesta Estás bien, chaval Sí, sí Bueno, espera, espera Dale 3, 2, 1 A ver, le meto otra, vale? Se ha rendido uno Pero al fondo parece ser que hay otro Entramos y ya está Tomamos el culo Detrás de ese parece ser que hay otro El primero se rinde El primero se rinde El segundo también Me cae con el primero Vale Para vosotros, vale? Deportado Coge tu puerta Se mueve, se mueve Hostia puta, tiene una flash A mover No se mueve Vale, tengo esta puerta, vale? Lo hierro, lo miro Mira por debajo Espera por ahí Vale, estoy bien Aquí están ellos, vale? Abro Abriendo vuestra espalda Voy a subir Vale Lo ha despejado Voy echando un ojo aquí Dentro ¿Veyeron? Negativo, negativo He vuelto a cubrir la entrada ¿Qué es? ¿Se posee a segundo piso? O así Estamos, yo estoy Sigue estando abajo Vale, tengo una PKM Que viene a la puerta Se la pongo ya Abro en 3, 2, 1 Suelo Abatido ¿Veimos para arriba? ¿Habéis despejado arriba? Si Fierma Me está echando un ojo Al lado de las escaleras Tengo Ah, esto de aquí No lo habéis mirado, ¿no? Esto de aquí Que está abierto Sí, no, aquí sí A aquella puerta, no A la puerta del lado De las escaleras A la que tienes ahí abajo Vale, voy Y ahí ya nos movemos Hacia la otra zona Creo que esto está bloqueado, eh? Esto de aquí Lo tenemos despejado Sí Sí, eso lo han despejado ellos Vale, aquí Detrás de esta puerta Es el exterior Y tenemos un tango A la derecha, ¿vale? Tenemos una puerta Con una recortada Chaleco Y lleva de todo el tío Vale, se va a hacer a la izquierda Se ha ido a hacer a la izquierda Y se mete Hay que ir a trabajar A ese pavo, ¿no? Lleva una recortada, ¿vale? Se ha quedado a la izquierda Sin trampas, tío No tiene trampa, ¿vale? Venga, dale Bienvenido Platanito Vale, se ha tirado el... No lo veo Dime Eh, escaleras... Uf, espérate Es que es... No, no, no ¿Estás conmigo, rellero? Sí Vale, está... Ah, se mueve Ah, venga, coño Tira pa' dentro, venga A la derecha, ¿vale? Nos mueve hacia el piso superior Por el fondo del garaje Vale, tiene una recortada, ¿vale, rellero? Hay que dar rellero Es un patio, ¿vale? Te dejo esto piqueado ¿Dónde está el pibe? Si me decís lo viejo, ¿dónde está el tío? Ahí, tal como estás apuntando Ahí, ahí, recto, tal como vas Chequeo puerta derecha Ahí, ahí está Sí, sí ¿Cómo vais? Bien, el rellero ha abatido un tangor a Lo reporto, rellero Vale, pero no hay que pierde también Eh, neo, avanza un poco hasta la esquina aquella A ver qué ves Y te sigo yo por la otra puerta Listo Vale, perfecto Vale, esta puerta Hasta aquí hay... Eh, hostia Ha abatido No lo sé, voy Eh, civil Civil Vale, nada Te iba a seguir en paralelo Pero hay muchas aperturas por ahí Te sigo por otras Vale, se me ha metido un civil por esta puerta, ¿vale? Vale Vale, me han salido los alicates Pero no veo cable aquí Vale, tengo un tango justo enfrente Pero está detrás de una mesa Y no le veo las manos, ¿vale? Bueno, que ahí ha ido Y creo que es tango, ¿eh? Pero porque va a estar tatuado así chungo Vale Vale Vale, pues... Eh, hay cable, hay cable No, 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 hay cable, hay cable Vale, hostia Está a este lado el cable Lo voy cortando, ¿vale? Hay cable Vale Vale Vale, cortado Madre mía Vale, hostia Te la piqueo, ¿vale? Ah, vale, espera Espera que lleva... No, no, tengo que poner... Vale, cierro, 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 cierro Vale ¿Te la piqueo? Sí, un poquito Detenido Deteniendo No, el pavo No, el pavo... No, el pavo... Vale, tiene arma, ¿eh? Cortado Tiene una persona dentro ahora, ¿eh? Tira, tira Porque el pavo se ha escondido Dejalo Buena, buena Entrando He tirado otra, he tirado otra Agua Vale, he hecho que lo corte a la izquierda No está el chío, ¿eh? Fin de pasillo Vale, esta es la que has llegado a despejar tú Se ha ido por esta puerta Vellero Eh... Había una... Oh, has abierto Sí, sí Uf, tenemos una agarrada aquí Un cable de trampa Me voy a cubrir la espalda Vale Espejado Está aquí Abatido Bueno, chalo ¿Estás bien? Sí, sí, sí Desarmada Vale, tenemos cuatro puertas, ¿vale, rellero? ¡Hostia, yo era un incitidante! ¿Dónde estamos ahora? ¿Esa de ahí está bien despejada? Aquí tendrían que venir ellos con nosotros, ¿eh? Pues nada despejado aquí, ¿eh? Vale, pues acá la regrupamos Ah, bueno, sí, sí Perdona Esto está... Bota la vuelta Falta esa Vale Venga, pues vamos Despejamos una habitación pequeña Y vamos con muchas personas Vale, esto es una habitación Que veo un tango O algo abatido debajo En el suelo está Y abre hacia la izquierda, ¿vale, rellero? Hay... Bomba Negativo Vale Está limpio de trampas Y de hostiles ¿Abrimos? Espera, que cambie Vale La piqueo Abro A ver si está la lista Voy a ser interactuante con el ordenador, ¿eh? Eso lo hubieras hecho tú ¡Hombre! Vale, está mal al principio, ¿vale? La pesera Sí, copy, copy Vale, vale Exactamente Por aquí, mogollón Echale un ojo a esta chamada Que tengo mi espalda Tengo una escopeta aquí C2, queda el canto Vale, aquí tengo otro Un tango Con recortada, ¿vale? Sí Pues ponle en la puerta que lo revienta Abajo, abajo Retraso Abatido Ahora ¿Listo? Dale, dale Me encargo Abatido Hostia Reyero Sí, sí, sí Estaba pegado a la puerta, estaba al fondo Sí, porque se ha ido para atrás Estaba pegado a la puerta cuando el mechado Suspecté ¿Ha tumbado Reyero? Sí Vale, regrupamos con Chama Sí ¡Holy la puta! Me estoy recolando un poco hasta donde nos hemos separado más o menos A ver que tú sabéis dónde estáis vosotros ahora Vale, espera, que tengo aquí, he estado recogiendo un arma Estaba justo en la puerta, eh, reyero, cuando te lo he dicho Sí, sí, igual es que nos ha escuchado poner la planta y se ha ido a otra esquina Sí, yo creo que sí Eh, me disparan de retaguardia Vale, Chama está en el hangar largo, en este Sí Y está por aquí Ah no, 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 no Más pa'lante Más pa'lante Vale, ha batido Tango, madre mía como ataca esta gente, colega Sí, sí por el otro lado vale, estáis detrás de la puerta, os veo ahí, ahí, luz dentro me la he jugado mucho estoy chillando aquí que veis que son las 2 de la tarde esto habéis despejado derecha, lo que tengo ahí delante derecha, a la derecha está muerto a la izquierda, a la derecha, muerto rellero derecha, despejado ha reportado, muerto rellero acabo de reportar yo ahora mismo ya que hay un hostil que hay que reportar vale, está bien, vete abriendo esa puerta vale, esta puerta es un almacén y se ve despejado, vale me abro voy a desbloquearla que rabia rellero un escapitazo, me ha pegado, me ha pegado más tiro ya ves, tío voy echando mientras no con la de delante listo entrando vale se va corriendo un civil aquí dentro ahora aguanta un poco no, no, es un tango, es un tango se va con armas estoy contigo, estoy contigo tiene armas, eh está en la ventana creo que le has dado, eh creo que sí, eh estoy entrando por la siguiente puerta vale, te sobrepaso, eh creo que le ha batido Chama que estaba ahí tiene un arma fijo vale, otro, otro, otro en el patio con arma, eh a la derecha de las escaleras a la derecha no lo veo porque se ha metido ¿Gastor? estoy bien, estoy aquí tengo un tío con una posiblemente armado voy a sacar un Stinger y la tiro sí, 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 está armado ¿lo ha abato? joder te cago en Dios vale, lo he perdido ¿qué te ha pasado? es que no colo la flashbang va a marear vale, no tengo visual al pavo esa ha pirado al fondo conmigo Chama cuidado, va armado seguro estoy al fondo estoy a vuestra izquierda tiro, flash buena, buena, buena recargo tranquilo, tranquilo a ver si la tira no suena a la trampa no, he sido yo un de dos pero no, 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 no no, 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 no tenía un tío con una escometa ¿vale? era él, ¿no? ese era me cogió la UCI, ¿vale? asegúralo también oye, me lo hubiera cargado como venía así ahí, hijo puta esto conecta con la entrada la voy a despejar por si acaso lo tengo y este es el que conecta con la entrada ¿vale? si, nada, vamos vamos por aquí no te podía defender mi cago en la puta falta la intel y todavía terminar tiene que estar en algunos de los pisos de arriba ah, que tiene pisos de arriba si si, si está ahí está hay otra puerta esto voy a terminar la partida con vida vale esto pasillo puerta a la izquierda y pasillo apertura a la derecha ¿vale? es aquí falta ahí esa puerta no sé si la hemos mirado ¿es verdad? si nada abajo hazte caso hay que escuchar que hay aquí hay otra puerta está cerrada si, por esa la hemos despejado ¿sí? esa zona la hemos llevado a despejar también creo que no ahí no habéis entrado chao no, 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 no no cierto, venga pues empezamos por esa vamos a ver pero aquí Keo Kikeada no tiene trampa ni nada ¿vale? así, goreo sí, sí por aquí no se entra el trampa sí, ¿no? aquí Peñaleta aquí he detenido yo sí ¿sí? ah, pero no hemos llegado a salir por aquí ¿no? no, todo el día para adelante vale casual, aquí está en torre vale pues nada por la otra volvemos ¿volvemos? ¿por donde hemos entrado? por, sí a la sala principal y vamos a la puerta ahora aquí hay vete echándole un ojo a ver si me salgo por debajo vale una sala grande con biombos ¿vale? vale y de momento no veo nada ni rampas acuérdate que entra en el primero ¿vale? aquí va el escudo pero aquí quedo un momento me he quedado aquí perdido está bloqueada está bloqueada no me deja hacer nada ¿el de pick lock? no ¿no me puede sacar a ganzúa? no me pone un locket pero justo encima justo encima de donde haces pick tienes la opción de ganzúa no igual se se han acabado todas a semana ¿y qué tal es vosotros? si te sale es que a Chama se le han acabado él la ha utilizado varias veces ya si ¿puedes hasta ver? he hecho si pues eso es que se te ha acabado espérate te la dejo picada ganzúa con caducidad si te la dejo te la dejo ya te sigo get down and put your hands where I can see him get down and put your hands where I can see him ¿verdad a la izquierda? hands up por ahí viene no he venido para cantar si no veo dinero voy a echar un ojo pero aquí pone exit detrás de Neon todo despejado Neon aquí sigue aquí tengo mirada si hay trampas voy a echar un vistazo sobre la mesa si has visto a la intel por aquí limpio vale esto es la otra parte del concesionario que hemos llegado antes por la parte de arriba hay que ir puertas hemos llegado por allí hay que ir puertas copy get down and put your hands where I can see get down and show me your hands vale mira izquierda mira tu la de la derecha chama por aquí parece limpio y que conecta con la de chama pasía hacia la izquierda y y pasía hacia la derecha vale sonate vale pues empezamos por este lado mejor esa conecta con esta creo por eso si tiene pasía a la derecha es la policía es la policía hands up get down and show me your hands vale vale police hands up get down i want to see hands get down i want to see hands up do it down all right well with the kindergart with the backing come up hands up 장upps let's close captain secure he's not going anywhere going checkando the window No te preocupes, no estás en problemas, ¿ok? Ahí arriba tiene que estar seguro Todavía nos queda algo ¿Abajo? No, algo, porque pone algo de los civiles todavía Aquí, la puerta del sofá, ¿esta está abierta? Vamos a ver esta de abajo Seguimos despejando todo lo de abajo, tío Aquí tengo una salida Vale, esta puerta, esto hay que abrirlo Tenemos dos puertas justo enfrente Y es un comedor que se abre hacia la derecha Un despacho hacia la derecha y dos puertas enfrente No tiene trampas Aquí hemos entrado ya Vamos a entrar Sí, sí, sí Pero este recorrido lo hemos hecho ya Vamos por ahí, por lo que estaba mirando yo Que es una salida a un parque en exterior All right, light stick out You get out Hands up Hands up Ok, puerta, se ve otro recinto, ¿vale? No hay tangos a vista Vamos a abrirla porque creo, para confirmar con cual Voy a abrirla Voy a abrirla Afirmar que comunica con Vale, sí, comunica con el otro lado Con el de las lucecillas Dentro teníamos algo más sin despejarnos, ¿no? Vamos a darle por aquí, venga El piso de arriba lo habéis subido al final Sí, pero por eso por despejar primero abajo Tengo una puerta por aquí que se ha escapado Mira a ver si esa puerta la izquierda es practicable, Chama A ver, tengo un tío con una escopeta aquí Eh, pongo C2 Colocado 3, 2, 1 Hands up Hands up Hands up Hands up Ah, esto sí que es la primera Aparte Vale, hemos conectado, ¿no? Retrocedemos y entramos Entramos por Vale, solo nos queda El staff list, además está hecho Eso, eso nos queda ¿Qué? Voy a probar una cosa ¿Por dónde ha sido? Ha sido por aquí No, 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 por aquí Sí ¿El camión ese más arriba? Epa Soy yo, soy yo Ah, mirando el daño En los vehículos Vamos al despacho del vicepresidente Ejecutivo Eso es Ahora vi para la izquierda Vale, hasta aquí es donde habíamos llegado Eso estaba despejada, ¿no? Tenemos que seguir por aquí Por el pasillo este Vale, mira Bueno, aquel lado del concesionario Conecta con Con el otro Con la entrada principal Por el piso de arriba Vale, aquí no hay nada Es que ahí cierra Aquí cierra Es verdad Sí, solo falta la puta Intel Ah, vale Esto ya se ve En la sala del proyector La sala del proyector Esto es un almaceno que no creo que esté Amaceno en el que hemos estado Lo conecta con Con el garaje El garaje, eso es Garaje azul No puede estar tan escondido La puta Intel No me jodas Aquí es que ni he parado ¿Algún cadáver que no esté reportado? Puede ser No, es una Intel Es una Intel Es una Intel Está pegada una No sé, tío Pues está en una pizarra Eso lo hay que ver Así un poco ¿Qué relleno? Igual está en una pizarra Ahí solo hay que Estocarlo, ¿sabes? Seguro ¿Andas por ahí? En la puerta Busca pizarras Así en el piso de arriba Vale, aquí hay una pizarra Con una nota Carl James Thursday Llamar a James Thursday Pero no sale No te deja pillar No, no No me deja hacer nada Con los Chevrolet aquí puestos Cago en sus Yo está aquí arriba ¿Qué pasa? Vete Yo diría que está En la habitación Que había antes Más APCs Por esa zona Tiene que estar Sí Power emergency Sí, está el señor ¿Sabéis la pincera? La pincera de la entrada Venid para la pincera de la entrada A ver En un mic este Yo no voy a llegar Vosotros si lo veis Pues ya está Pues dale Vosotros si lo veis Ves la cámara Ven A ver Estoy bajando Creo que por aquí voy bien ¿No? Aquí Vosotros si lo veis Vosotros si lo veis Vosotros si lo veis Tío Dosier con fotografías Como en hace Ahí está Desde luego Jaja Tienes que la pincera Llegar Tienes que la pincera Vosotros si lo veis Tienes que la pincera ¿Ready? ¿Estás hecho? Ahí está Ahí está FaceUp plot AGEUP PowerPoint Cuidado Cuidado Vale, estoy en la pecera ¿Dónde estáis vosotros? Antes de la pecera, un poco antes Echa para atrás Ahí a la derecha, la puerta a la derecha Ahí En esta habitación de la izquierda Era un dosier con un papel abierto Ah bueno, ya la habéis cogido Dale a Repag Hay que darse con el rayo de que Tiene como cosas rojas Siempre es como rojo Es como muy visual Ah ya está Hola guapi, powerpoint de Chama dice el lobo Es que el rojo de Chama con powerpoint Ya echamos unas rojas no letales en el chaleto Hombre, estarrillero, habrá que seguir ¿No, tío? Lo que queráis No, a punto de lo que sea Da igual lo que queráis Si queréis, no letales, no letales No, hombre, yo seguiría tal como estamos, ¿no? Sí, pero, ah, vale O podemos echar si no A ver En la gasolinera O yo que sé Otro tipo de juego, no sabes Sí, lo que quieras El de amenaza de bomba Hacemos la amenaza de bomba en la gasolinera ¿Amenaza de bomba conmigo? Está ganado Es que a ver, la otra que tenemos es Raid Pero la de Raid ya la hemos hecho, la de Sony Hay más mapas, menos Sí, sí, pero, Diego, porque él no sea tampoco un mapa muy tocho No sabes La de Raid es grande, ¿eh? Sí, sí Y la alternativa es el hotel Por lo que ahora son bastante grandes las pantallas Se me hace más duro que el Zero Hour Por eso decía La gasolina o el chaleto Igual, pero el chaleto también Lo que queráis Lo que tú quieras Lo que tú quieras Venga, pues Active Shooter es el que hay que matar a un pavo Pues igual me quito la escopeta, ¿no? No, pues venga, no Si no, venga, no Podemos hacer bomb threat A tomar por uno Yo que sí Hay que ser un poco selectivo con la escopeta Igual, mal O sea, mira, es que es buena para hacerlo en no letal Sí Pero no letal, ¿qué significa? Que no podemos matarnos entre nosotros No le matas a nadie Disparas con la de paintball Taser Ah Taspimienta Taspimienta Hemos venido a jugar, tío Tú, pues tengo que estar guapo Lo que queráis, ¿eh? Lo que queráis, ya ves Ya, joder Estamos dentro Yo, claro, sí A ver cómo es la bomba Que yo nunca he visto Cuarto, como sea por tiempo Por eso quería jugar en la gasolina, ¿sabes? Como mola como andan, tío Defuse the bomb threat Lo de bajar el arma Me lo he puesto en el block mayus, tío Bueno Voy a tenerla como en el En el arma Así que bajamos el arma Y, hostias Echando un ojo ¿Puedes afiar eso? ¿Eh? ¿Puedes afiar lo de bajar el arma? Con el inicio Con el botón de inicio, tío Vale, tengo un civil aquí No tengo trampas Y no veo nada más Vale, tengo movimiento a la derecha Al fondo de una habitación Sí, sí Vale Hay un tío con una suave amarilla Que podría ser civil o hostil Vale, aquí tenemos una puerta, ¿eh? A este lado ¿A izquierda? Bueno, Rellero y Chama Ir por la otra puerta Venga Vas todo el rato con la cacharraza esa, ¿sabes? Bueno, espero A ver lo que tenéis por ahí Y vamos entrando Igual no puedes Porque se me entraba en esta, ¿eh? Sí, me pone No me pone Mirad con Me pone Equip Wedget Vamos entrando tú y yo, ¿vale? Ah, haces la cuña No me deja Tira una plasma Me da hacia la izquierda Tío corriendo ¿Eh? ¿Las ha visto? Sí, no tiene trampa, vale A priori no veo En palabra entera, ¿eh? Tiro una flash por encima mía He tirado ya Entro y me ha abrado derechas Tenemos un tanto a la derecha Abatido Dos tíos tengo Se abre una puerta ¿Lo ve, Rellero? ¿Qué? Delante, se está Rellero Sí, sí, sí Voy a poner Escucho un tic-tic, he escucho un tic-tic, he escucho un tic-tic, he escucho un tic-tic, he Sí, la tengo yo aquí en mi flanco de derecho Aztor Voy Un poquito te apoyo aquí Estaba terminando, hecho, que ahora que estaba la sala limpiada Vale, cubro esto Vale Y estos dos están reportando, ¿vale? Hay una puerta que se me ha abierto ahí a la fondo ¿La has reportado, Rellero? Vale, espera, que voy a mirar debajo Sí, suena algo Sí, aquí suena algo, pero... Tengo la bomba, tengo la bomba Son varias, eh Voy a explotar, eh, atento Cuidado, eh, que a ver si vas a volar al otro equipo Se activa en modo bomba ¿Y los flash? Sí, eh Vale Vale, los ha rendido a los dos, vale A los tres, tenemos Vale, están justo por el otro lado, eh Cuando nos contaremos, pasao el restaurante Vale, tengo un tío que acaba de rendir, vale Delante mía Vale, desconozco más allá de esto, ya no veo Voy trincando al civil Eso es lo que te lleva Muy buena, rellero Voy mirando a las puertas, vale Que están bloqueadas Vale, voy a tirar una flash dentro para poder asomarme Vale, la cocina está limpia Voy entrando en la cocina Vale, tengo aquí como si fuera él En la tienda de la gasolinera, vale Creo que se va a ir un tío corriendo, rellero Por ahí no, por ahí no No veo tangos, vale En esta En esta Vale, ten Aquí no puedo mirar nada Yo pillas el segundo pasillo Yo pillo, sí Vale, esto es un lavabo, vale Vale, estoy haciendo los lavabos, limpia dos cosas Vale Vale, estáis ya al fondo, ¿no? Sí Listo Vale, termina de chequear eso y volvemos y entramos por la cocina Vale, lavabo, lavabo limpio Bueno, se ha detenido aquí a medio equipo ya Entramos por delante de vuestro, ¿eh? Vale, rellero, tenemos unas cuantas puertas detrás, ¿eh? Tengo la bomba, pero eso no se desactiva, ¿eh? Con la F Equipas y con la bazúa Puedes entrar, chama, no tienes ni trampas Tienes dos puertas, ¿no? Voy, un momento Y rellero, si quieres que se acabe rápido, la voy yo Vale, tengo dos puertas Seguidas Nos tienes que ver a nosotros Puedes entrar, ¿eh? Luego tengo otra Vale Esta de la derecha está limpiada Vale, sí, os veo, ¿vale? Tenéis una abierta A partir, tío Sigo hasta el fondo Vale, aquí también este anillo Vale, rellero Voy a mirar esta que tengo aquí Vale, abro la puerta Vale, tengo aquí uno que se ha rendido Vale, esto va a la misma sala donde hemos estado, rellero Buah, rellero Te has perdido lo que hemos encontrado en un hotel, tío Una habitación de... Una habitación secreta Sí, tío, del pánico Buah, flipante Como detrás del armario de una habitación Llegas a un doble fondo Que hay una cama con una hostia de fotos Y ves el baño del otro... De la otra habitación Las típicas habitaciones de las casas estas antiguas Que la pared de mentiradas Vale, ¿qué nos falta? Ah, vale, para el exterior, en el exterior, rellero Vuelve para aquí Ah, bueno Para aquí, ¿no? Eh, vale, sí Vete, chama Vete, tira para la derecha Con rellero por ahí No, lo llevamos por aquí Ah, vale ¿Qué coño? Si yo también entro por aquí Abro la puerta Derecha Derecha No se puede mirar Pues veo un vehículo de policía Vale ¿Qué pasa vosotros, eh? Ok, estamos dando el camión ¿Qué coño ha sido? Nosotros no Vale, vale, vale Típica broma de la puerta especial Vale Nos mata a algún civil Uno por fuera Y si no está aquí fuera la entrada Es alguno de los que tenemos por aquí Hostia, hostia Me acaba de tirar la francia Voy a ir chequeando Ah, creo que fuera no es, eh Es alguno de los que nos vamos a pasar Que no lo hemos tenido Voy a ver si puedes en la entrada Ya, esto es grande, eh De cojones A la izquierda del coche de policía también Sí, que hay puertas y todo, eh No, 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 es atrecho Ah, vale Vale, estoy en el principio Va solo, eh Pero yo no me he dejado un poco atrás No, está todo limpio, chaval No, 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 no Solo es buscar Alguno que falta por reportar Alguno que falta por reportar Eso es ¿Fuck eso? Hola ¿Alguno de los que me he dejado? Se me lo he dejado yo, fijo Aquí Ya está Tú rellero Que se puede turnar la pipa también, tío Sí, sino yo tengo con láser Y con la parafamalia Todavía, tío Es una pena que no se le puedo poner La parte cuadrada En plan Soco Pero bueno Ya está, eh Dale, repag Repag Hemos sido letales, eh Pues la ven Como somos tan buenos, ¿no? Ya hemos entrado machete Por ese lado Es que en esa entrada Que has hecho, rellero Había cinco, ¿eh? Y han dicho Ojo A plus A plus, ¿eh? Me lo habíamos sacado Yo ni una Han dicho Coño, un vasco y chama A tomar por culo Vamos a rendir Bien, tío Eso que son las pistolas Y no Hay que hacer Darles tiempo A que se ha quedado la pistola Para dispararnos Supongo que es Igual se nos ha quedado alguna Tirada en el suelo A plus, tío Sí, sí, sí Ha sido muy tactical A plus es Bajo consumo, ¿no? Lo máximo, casi Voy a cambiar, ¿vale? Voy a darle otra oportunidad A hacer los fusiles Vale Hombre, ya te digo Que molan mucho Yo me voy a ir A la alfombra Y pues lo cogeis Lo que salga Del prepu Que pues Igual Es la de la bomba En el chaleto, ¿no? ¿Verdad? Ah, no se puede, tío ¿Por? No No me deja Está preparada la emisión Igual Pon la última La grande Que quiero ver esa, tío ¿La de Navasoli? No Ah, vale, vale, vale Venga Vale, vale No la vamos a terminar Pues la de Puerto La de Puerto No he visto ninguna De las dos, eh Y Puerto Tú, yo quiero ver La de la panela Del palacio Que es que me quedé Con bazabanas, tío Dale Pues por eso Hay que ponerse Nocturnas, ¿no? Sí Deberíamos, sí Aunque tampoco te creas A mí sí Yo voy a poner Nocturna Y va muy, muy bien Con Nocturna En esa partida Pues eso que es Aquí en Y hay que cambiarse Bueno, yo me voy a cambiar Linterna Por el IR De la Nocturna ¿Dónde es Nocturna? Eh, en guía, sí Eh, ¿cuál es? Headware Eh, en AVGS Ah, vale Y hemos dicho La de la pipa De no Tengo que poner Laserpoint O el IR El IR Vale, y como Eh, la Para cambiar la mira ¿Y el IR? ¿Nos ponemos también? ¿Ese dónde está? Eh, donde Se le pone también La Eso es fuera, Chama Ahí tienes que poner Solo la Nocturna Vale, Nocturna Y ahora me voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí también Se me ha quedado en negro Un poco Ah, me he pirado ¿Te has pirado? Sí, se me han ido Al lobby Nocturna 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 ¿Qué pasa? Sí Bueno, no hay una De ser Que pena Vale, tengo La nocturna Una game Y ahora me voy A la pipa Hostia, pero no puedo Coger el El arma secundaria Para cambiar la mira ¿No? Al 2 Al 2 Le doy Pero no me sale Me sale todo el rato La primera ¿Cómo? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Ah, vale, vale Ahora Estupendo Optic Quiero A ver Esto A ver Esto El muscle El cañonaco ¿No? Yo voy a saltar Y underbarrel La luz La luz El IR ¿No? El IR Yo voy a ir con nocturna Yo voy con nocturna Paso del IR La luz va que te cagas Vale Ya estaría Vamos a matar Vamos a matar Sí, sí Ahora vamos a hinchar a matar La verdad Mira, está la alfombra mágica ¿Me cojo otro escudo por si acaso? Venga, vale Sí Bien, no es el breacher Yo no he cambiado En teoría no he cambiado Lo de la mira Lo de mira por debajo de las puertas No, no, no Eso está bien Está guapo esto El juego de cívico este Lo que me voy a coger Va a ser una mira Ay, 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 ay El líquido amniótico A ver, pues Ok, acá Hostia Vas con la pistola Dejar el sucio Hombre, se ve con el Raúl O sea, se ve con la escuda Vas con el bafoca Con mango Harry's of the wine Harry sucio Harry noise No, no Dirty Harry Eso, dirty Harry No sé si será así en inglés No, seguro que no Igual me da tiempo A liar aquí Echan dos días Siempre, sí Hombre, sí Siempre hay tiempo Vale, doy en cuenta Que vamos a estar un buen rato Aquí Sí, eso es lo que he pensado Es grande Es grande esta Sí, sí Es muy grande Hostia, hostia Qué oscura ¿Y cómo se pone la Nocturna? Con el Qué bien se ve Se ve que flipas Ay, ¿por qué se me queda el arma para arriba? Ah, vale, ahora Qué bien se ve También se ve sin nocturna, ¿eh? Por eso Luego también Cuando entras en una zona muy iluminada No es que se vea mal No, lo que pasa es que aquí, por ejemplo Tú no ves la hierba Todos los detalles Sí, con la nocturna sí que ves todo Qué guapo, tío Y a ver Si pongo la flash ¿Y si hizo la luz? Ah, que no molesta, tío No va bien Si me hubiera puesto el láser Me he puesto el láser normal En la pipa En vez del IR Ah, y el IR es el verde, ¿no? El que tenéis vosotros El de la nocturna, claro Eso es Yo pensé que era el IR Lo que brilla No, no, no Lo que nos ponemos en el hombro normalmente, ¿sabes? El estrobo El estrobo, eso Hostia, ¿qué llevas tú, Astor? ¿La misma que yo? Eh, no Llevo una SA58 Es un 762, tío Llevo el mismo calibre que la Ya ves, llevas unos Unos platanitos que no vea, ¿eh? Es un AFAL, ¿no? Sí, de ese rollo, tío Es de 72 por 51, ¿no? Es de 308 Esta es de 762 Pero, ¿y esta la...? Por 51, creo que es ¿Y con ese pedazo de calibre Lo usan para entrar Fuerzas especiales, tío? Juro, los ruskis algo que tú serás Bueno, ya ves Los ruskis están con un RPG A CCQB Me lo imagino Las fuerzas especiales Utilizan más el 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 más corto, tío Tienen otro calibre Un poco más corto Claro, por eso Esos calibres tan grandes, tío Para entrar a Y nosotros con MP5 545, creo que es Y... Ahí estamos Hostia, el que mola El que sí que está súper Es Reyero Que se ha puesto la MP5, tío Bueno, el de PX, creo que sí Ahí, a tú sí que vas Ah, por dentro Por dentro era, ¿no? Sí, por aquí No, por aquí Qué buena añada este vino, ¿eh? Nos vamos a poner Ahora, por ejemplo Está guapísima la luz Sí Si, si nocturna Está súper guapo, tío Estupendo, ¿eh? Y me lo esperaba, tío Amarre, amarre Amarre, amarre Amarre Amarre, amarre El susto me ha dado, tío He disparado una vez O no he matado Y no podía disparar más Porque no traba, tío No tocó nada, ¿no? No Apuntan muy bien estos cabrones, ¿eh? No, la lengua, chaval Seguro que llevan lamp Lamps Array Y el V con ahí El V con ahí Llevan todo fusionado Con doble tirabuzón Qué guapo es la visión tío El martes tampoco veía ni una mierda la IA No, el martes no veía nada la IA Estuviste todo el rato sacando a mano y mandamos los dos No, saqué algunos a mano para ver cómo se comportaban Se notaba los que venían con una orden, se notaba Que estaban por ahí, que no se coscan Al final martes, fuiste gente o no No estuvo mal, fue un poco aburrida, un poco lenta Pero estuvo bastante guapa, me gustó mucho ¿Le pusiste el módulo a la IA? Sí, izquierda es apertura ¿Os habláis vosotros a izquierda? A la derecha tenemos otra apertura aquí Dos aperturas Estoy contigo, Rillero ¿Astor, has mirado lo mío? ¿Cuál, lo tuyo? El, el que ese Ah, no tío, no lo podíamos echar Bueno, solo quiero que me diga un script Para que paren a los, para que tú desde lo lejos pares a los civiles en coche Ya está, me da igual Limpio Vale, aquí hay una boneda Aquí también limpia Se atropella en fijo A ver, vamos a la apertura derecha Ojo con esto, eh, Rillero Sí, sí Aquí tenemos los caminos Vamos por la izquierda primero Bueno, vamos en lateral ¿Lanzamos? Vamos en paralelo ¿Lanzo una hacia la izquierda? No, no, no Es que no sé qué queremos hacer Bueno, es que tiene por los dos lados, ¿no? Sí ¿Vais otro por la central o por la izquierda? Sí, tío, rendido Voy por la derecha, Rillero O sea, es que tiene más apertura esto, eh Vale, sobrepasame Oh, menudo laberinto está esto, eso, eh Vale, creo que ellos van a venir Vale, sí, sí Vente, Rillero Aquí a la izquierda Vale, seguimos Izquierda, vais a tomar vosotros Seguimos con nosotros en el pasillo Vale, esto sale fuera al patio, ¿vale? Apertura muy tú Aquí tenemos otra apertura Aquí pillamos encima ¿En el patio fuera suele haber gente? ¿O no? Cojo las escaleras, miren el patio A ver si hay alguien Hay un tío, hay un tío Vale, estoy en el exterior de la casa, ¿vale? Aquí, esto estaba aquí No hace caso No hace caso Joder, no, acá Bueno, ahí, hay un almacén pequeño aquí, ¿eh? No hace caso Yo he sido por el túnel de la izquierda Que tiene una flash Espera, que no te quiero dejar solo, tío Me he comido de la flash, ¿vale? Ah, vale, joder Está rendido el tío Lo tengo, lo tengo Retraso Te lo dejo a Chama, ¿vale? Mieres por el tras mío, ¿no? Eh, voy llegando Bueno, ¿dónde estás? ¿En el túnel de la izquierda? Sí La seguimos para arriba, ¿eh? Paso, lo he, rellero, espera Ah, ya está, estoy con ellos Ya, Chama Vale, estoy metiéndome Vale, el túnel Este tiene una apertura hacia abajo A ver si... Yo creo que no voy por ningún sitio Partido Yo voy a sacar el arma Vale, pues ¿Hacia dónde le he ido? Veo al tío esposao, ese vuestro No, no, no Ah, espera, Chama Es que esto es un puto laberinto, ¿eh? Estoy con el tío esposao ¿Veis mierda? Negativo Aquí Con el tío esposao En... En... ¿Dónde se comió a reír la flash? No, no, yo es que no sé Yo estaba afuera, en otro lado Ah, vale No, no, si estabas ahí Chama Vale, ya Lo tengo Lo tengo ahora Es mi R Os habéis pasado un montón de caminos, ¿eh? Vale, ahora sí Ahora sí que... Ah, vale Vale, vale ¿Qué dices? Que abajo os queda mucho por despejar ¿O qué? No, no, negativo Vale, os informo Salía, cuando he salido para afuera Había como un almacén pequeño Lejos, ¿vale? Vamos a subir para arriba Que seguramente por aquí Entramos ya Lo que es la... El palacete Que hacemos ¿Cómo va a ir tan rápido, tío? Vale Así de largo Tengo una ventana Flanco izquierdo Que da A la parte A la parte superior Estuve Patio Puedo continuar Para arriba La verdad es que pudieran venir Por retaguardia No, es que vienen Es que vienen Por retaguardia Aquí están los juegos De vez en cuando Los reviento Porque es mi sección Vale Aquí parece ser Que entramos en la villa Copy ¿Ha sido tú, no, chaval? Sí, sí, sí Tengo habitación a la izquierda Y un pasillo a la derecha Que se hable Pero parece ser que Es corto Ojo Hay un tío ahí detrás Movimiento, movimiento Neo tras, neo tras, neo tras, neo tras, echamos una flash Y la avanzamos ahora Vale, me quedo con la escalidad Vale Eh, neo y yo nos abrimos derecha Vosotros a la izquierda, vale Copy, el tío está por ahí a fondo a la derecha Vale Chapita, cuélate una flash por ahí O reyero, perdón A la derecha A la derecha ¿Has visto a un tío, no? Sí No lo habías visto Vale Buah, vaya flash de mis cojones Está bien Está mentira Está guapa Izquierda de reyero, ¿verdad? Vale, el tío estaba a fondo Fue conmigo, reyero Eh, armado Se acaba de ir Cierro Cierro si pudiera Se han ido por dentro Se han ido para afuera Se han ido por fuera Tengo uno fuera Tengo uno fuera Tengo que curar Tengo que curar ¿Royero? Vale, ellos están aquí En esta puerta, ¿vale? Copy Curado Abatido Vale Aguarda, que tire una flash No, esa puerta es la de ellos Royero, está por aquí, ¿vale? ¿Tienes que puedes echarme su mano, chaval? Yo tengo aquí otra apertura ¿Sabes? Aquí quizás que vaya a caracol Ah, bro A ver si puedo abrir la puerta esta Porque no me sale la opción de abrir, tío Mete sobre más a la derecha Ah, pero que están en esa puerta Ahí, ahí, ahí Ah, vale Pues ellos están ahí, ¿vale? Voy detrás tuyo Suspector Tiene la música de... De Jake Bond Cuidado que no pulga un blue, ¿eh? Vale, ellos son ellos Espejo aquí en el lavadero De hielo No, 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 no No, relleno Despejado Ropa sucia Tengo una puerta de atrás Voy a mirar, ¿vale? Madre mía, que grande es esto, tío Esto es muy grande La derecha limpia Vale El patio este despejado, ¿vale? Copi, mira, está aquí, chamar, si puedes Ya Ha batido hostil Tengo a alguien más al fondo, ¿eh? Muy bien Tiro flash para dentro Lleva el lavadero Está en el brazo y loco Otro batido Vale, recargo Tengo otro, tengo otro, tengo otro Vale, echaba Otro ahí al fondo Pero no le veo Tiro el flash por arriba, si puedo Ya no me deja quitarlo, tío Mirada Vale, javi A ver, dale tú No Se ha ido, se ha ido Se va andando Ojo No me sale A la trape, voy a tocar un poquito Un segundo Abajo está el javi Cuidado, sigue estando Vale, ha seguido otro para abajo Cama por culo, coño Bien vista Vale Perfecto Abro, eh Atenso, chaval Vale Te tengo Vale, me cargo ya Está fuera, hija puta Otra puerta aquí, ¿vale? Asegurada Tiro una flash Uy va, ha tomado por culo La ha tirado mal ¿Has matado, rellero? Sí Ha matado Ha matado Ha matado Ha matado No te puedo curar, ¿no? Ha matado No This is talk Copy that entry team Notifying morgue Hostia, vamos a empezar de 0 Hostia Copy that entry team Notifying Si no, rellero, tío Esto No sé por qué me separamos Siempre Vamos a hacerla todos juntos Porque es que esto es enorme Paro, tío Ha sido chulo de separarnos Porque la gasolina nos ha salido bien Pero paro Esto es muy grande ¿Sabes lo que pasa? Que aparte de ser muy grande Estamos todos los